Soy Alberto López, he sido futbolista profesional durante 16 años y he jugado más de 300 partidos en la Primera División de España. Yo os puedo dar un consejo y es que disfrutar de vuestros éxitos simplemente con vuestro esfuerzo y con un buen trabajo día a día. El que día a día no mejora, en un momento dado deja de ser bueno. Bueno, confiar en vuestro equipo y sobre todo no queráis aumentar vuestro rendimiento con sustancias que vengan de fuera.